Esta es mi venganza, se acerca el final de esta historia. ¡Sorrisas! Me quedo con mis amigos, porque dicen que estoy siempre pensando en lo mismo. Me encantaría leer algo de lo que escribes. Si no es muy personal, claro. Ay, cariñito, ven, como ven que te como. ¿Y si es verdad que hago, padre? En ese caso, vuelve a hablar conmigo. Eh, no, ¿puedo al baño? Ay, ¿tengo que arreglarme? Tengo que ser la viuda de Fran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!